si quieres esta y otras fantásticas figuras visita big bad toy store en el link de la descripción que tal amigos y amigas trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo review en esta ocasión les traigo orgullosamente a defensor de la línea combiner wars multiclase generations en todo su esplendor geonero no tiene pretexto este no tiene nada que lo excuse de ser una pieza tan hermosa de los tres gestals que han salido estoy entre superior y él y créanme muchos ya decidieron que este es el que más les gusta y pues por obvias razones no hay lo ven pero bueno ahí lo tenemos en todo su esplendor vuelvo a repetir muy bonito detalles a morir por todos lados ahí está detalles a morir por todos lados detalles de g1 por ejemplo salen a relucir como es estos detalles de aquí el pecho está todo genial la verdad es que se sacaron un 10 con este con este combiner estos cuates de hasbro que de repente nos dan unas desilusionadas de repente nos quieren dar a tole con el dedo de repente nos complacen y esta pues es una de esas veces que nos deja más que satisfechos vamos a hacerle un acercamiento a este este cuate porque la verdad vale la pena este bien no más muy detallado es que tiene por todos lados detalle estos pues estos personajes pues ya los conocemos pero ya en conjunto todos logran una figura fenomenal tiene pues las mismas este articulaciones que que los demás combiners aquí en los brazos sube bastante bien los mismos puede extenderlos en un muy buen rango también el otro las piernas pues también las las puede inclusive hasta aquí las puede girar de la parte de arriba del muslo no tanto puedes también separarlas y esto les da bastante rango de movimiento y para hacer figuras grandes pues de repente es un poquito difícil lograr algo bueno con ellas pero estas estos estos combiners la verdad es que sabiéndolos y teniendo buena imaginación les sacamos bastante provecho esta es la pata de que anda mal de hotspot espero que espero que el hotspot que les toque a ustedes no les salga con esta pierna este floja porque no es 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 ahí vamos a dejarlo así es la 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 verdad es perdón desilusión desilusiona un poquito no cuando tienes ese tipo de detalles la cabeza no viene en un ball joint pero viene este puede girar la totalmente y vamos a de una vez hacer lo siguiente les había comentado que group pues tiene un orificio aquí para insertarse en el pecho de de defensor y fungir como como armadura así que sí si este murphy me lo permite voy a insertar ahí en el orificio designado para la acción de esta manera ahí está los brazos les había dicho que se conectan y vamos a ponerle a los por acá a ver si se ve porque está todo negro ahí los brazos se conectan en un poste que está aquí en medio de este lado y lo mismo hacemos del otro lado ya nada más las piernas pues las subimos ahí para que hagan se insertan en las muescas estas que están aquí que no son este muy seguras pero ya por lo menos nos da una guía para dejar a group en la posición designada ahí y ya con el con la armadura esta se ve más bonito así con sus estrellitas ahí de sheriff la verdad es que se ve muy bien y no me van a dejar mentir vamos a hacerlo ahí está a poco no está bien chulo este cuate la verdad es que sí emociona tener una figura así de este calibre y pues ya ustedes tendrán la oportunidad de hacerse del suyo y tener ese sentimiento correr por sus venas vamos a ponerlo junto a y vamos a ver si me alcanza el espacio porque me gustaría que la cámara tuviera vamos a poner acá a superior y a ver si no se caen y de este lado vamos a poner a a defensa amenazor y vemos que de los tres es el más chaparrito yo creo que por lo mismo no que está un poquito gordito pero este ya con eso tenemos a los tres primeros combiners combiners para satisfacer nuestro ego y nuestro gusto por los G1 y sobre todo por los combiners que son las armas especiales tanto de Decepticons como de Autobots y pues bueno amigos y amigas les iba a mostrar esto pero no ahí los vamos a dejar bueno ya nada más para despedirme y que se quede con sus con sus armas luciéndolas ándale tengo ese detallito que se queda un poquito para arriba la cuerda de ahí de en medio de los muslos como que debiera quedar en medio pero no si lo hago más para atrás queda mirando hacia arriba y ya saben esas cuerdas de repente no son nada útiles bueno con esto pues nos despedimos amigos y amigas nos vemos en el próximo video cuídense este fue Trooper y este fue Defensor de Combiner Wars multiclase Generations nos vemos en el próximo cuídense chao e e Gracias por ver el video.